Hola, esto es Llega Running, el blog para el corredor popular. Técnica de respiración al correr. Aprender a respirar mientras corres marcará la diferencia entre poder llevar un ritmo alto o ahogarse en el intento. Si tenemos mucho fondo, podremos correr largas distancias durante mucho tiempo. Pero si no sabemos respirar mientras corremos, el ritmo que llevaremos será lento, pues al aumentar el ritmo se aumenta la demanda de oxígeno. Oxígeno que no podremos aportar a nuestros músculos a causa de nuestra mala técnica de respiración. Un ejemplo de mala técnica de respiración sería este. Un nadador sabe nadar muy bien, tiene muy buena técnica y mucha capacidad pulmonar. Pero tiene un problema, no sabe llevar el ritmo de la respiración. Este nadador empieza a nadar y sale como una bala, dando brazadas perfectas y avanzando muy rápidamente. Lo que pasa es que después de unos metros tiene la necesidad de respirar. Pero como no coordina muy bien este movimiento, espera unas brazadas más para poder sacar la cabeza del agua y poder respirar. Esto sucede cada vez que tiene la necesidad de tomar oxígeno. Lo que pasa es que este nadador, al no llevar una buena técnica de respiración, se fatiga enseguida. Necesita más oxígeno del que inhala y esto hace bajar su rendimiento en picado, convirtiéndose en pocos metros después de la salida en un pésimo nadador. Mi técnica de respiración en carrera. Voy a intentar explicar mi técnica de respiración en carrera, que si no es la única, a mí es la que mejor me funciona. Supongo que habrá gente que la critique y otros que la compartan, pero bueno, es la mía. Partimos de la base que esta técnica es simplemente para ir rápido, para hacer un rodaje lento. Realmente no hace falta llevar una técnica tan estricta de respiración. Voy a dar cuatro puntos esenciales para llevar una correcta técnica de respiración. No hablar. Hablar lo dejaremos para los rodajes y esto no lo es. Se inhala tanto por la nariz como por la boca. Todo caudal de aire que entre es poco. Las respiraciones han de ser profundas, llenando al máximo los pulmones. Inhalar dura dos zancadas, empieza con la derecha y sigue con la izquierda. Y exhalar o expulsar el aire, lo mismo, dos zancadas. Se empieza con la derecha y se sigue con la izquierda. Ahora viene el detalle. Le digo detalle porque realmente no es obligatorio hacerlo. Yo lo hago y a mí me va bien, voy a explicarlo. Tanto para inhalar como para exhalar no se hace todo el tirón. Se hace en dos tiempos. Bueno, voy a intentar explicarlo como es. Empiezo a inhalar con el pie derecho. Hago una pausa y un breve instante antes de pisar con el izquierdo. Y luego continúo inhalando hasta llenar los pulmones al 100% de la capacidad. Y para expulsar lo mismo. Piso con el derecho y antes de pisar con el izquierdo paro de exhalar. Y luego sigo exhalando hasta vaciar los pulmones al 100%. Esto más o menos sería así. De forma gráfica, en un dibujo, para ver la técnica de respiración mejor y comprenderla con sus pautas entre inhalación y exhalación, se puede ver en el dibujo. Y os preguntaréis, ¿este detalle por qué? Pues bueno, yo le llamo el efecto colchoneta hinchable. Seguro que todos nosotros hemos ido a la playa o la piscina y hemos empezado a hinchar una colchoneta con los pulmones. Lo que pasa es que cuando vamos por la mitad, y ya no quiero ni pensar, cuando vamos por el final, llevamos un mareo, vamos, digno de una borrachera. Esto es producido por la hiperventilación. Al haber inhalado y al haber exhalado con profundidad, hemos producido una presión excesiva en los pulmones. Con lo que hemos conseguido obtener más oxígeno del que necesitamos en ese momento. Lo que nos produce la sensación de mareo. Generar una presión extra en los pulmones al respirar para poder asimilar mejor el oxígeno. Lo que se consigue al llenar los pulmones al 100% y en ambas paradas al 50% tanto para exhalar como para inhalar, es más presión dentro de los pulmones. De esta manera conseguimos más aporte de oxígeno. Quizás no se trate de una diferencia enorme, pero inhalación tras exhalación, después de muchas veces y muchos kilómetros, seguro que se nota. Conclusión, para aprender a respirar mientras corres o tener una buena técnica de respiración, simplemente hay que salir a correr y hacer muchas pruebas. Y día a día ir perfeccionando tu técnica, ya que más o menos cada uno tiene su propia técnica con diferentes matices que son las que diferencian una de otra. Esta es la mía cuando corro rápido y la verdad es que me funciona muy bien. Así que para los que no tienen muy claro cómo hacerlo o creen que pueden estar cometiendo algún error, no está de más probar este método. Luego que cada uno la haga suya y la adapte a su manera de respirar. Esto es Jigarunning, el blog para el corredor popular.